Vamos ahora con una situación muy preocupante que se ha dado en el barrio Presidente Ortiz en kilómetro 5, se habla de 25 perros muertos por envenenamiento. ¿Escuchó? 25 perros muertos por envenenamiento. No sería una práctica nueva y únicamente circunscripta a kilómetro 5. También se habrían dado en otros barrios de la ciudad exactamente esta modalidad de matanza de animales. Increíble, muchos de estos animales tienen dueño y estaban en sus patios, según comentan los vecinos. Y además del riesgo, ¿no? De que el veneno pueda tomar contacto no solo con el animal que termina muriendo, sino también con los chicos. Un caso muy concreto, kilómetro 5, un chico abrazando a su animal que lamentablemente estaba agonizando y el peligro de un contagio, ¿no? Perra desapareció, se me escapó por unos minutos, el día martes 9. El jueves empezamos, si bien la buscamos el miércoles, el jueves empezamos a repartir folletos, información a través de los medios, las redes sociales. No la encontramos, el sábado me llaman que la encontraron muerta al lado de un galpón ferroviario. Voy a ver si era ella y efectivamente era. Había dos patrulleros y me dicen que no la toque, que se iba a encargar personal de CLEAR en retirarla. Al lado de ella, a unos pocos metros, había otro perro. Había una oveja que los vecinos habían prendido fuego para evitar que otros animales la sigan comiendo. Cuando la veo estaba hinchada, dura y, bueno, quedé muy shockeada por la situación. Me pongo en contacto con personas que también estaban enteradas de la situación de mi perrita, porque es una perra de hogar, tiene 12 años mi perra. Detrás de todo esto hay asesinos sueltos, principalmente. Y eso es lo que queremos llegar a averiguar. ¿Quiénes son las personas que hicieron este acto de maldad inhumanos totalmente para que se haga justicia, que sean penados, que haya una investigación y que sean penados, que reciban una condena porque son asesinos? El perro falleció ayer, mi perro siempre estuvo adentro del patio, lo sacamos 5 minutos porque lo llevábamos a la playa a pasear y en esos 5 minutos que pisó la vereda había algo tirado, lo ingirió él y mi otra perra también. Y a los 10 minutos empezaron a convulsionar. Nosotros nos desesperamos, lo llevamos al veterinario. Estuvieron 4 horas y media con suero, los dos. La perrita se pudo salvar, pero el perro que era el roco, un San Bernardo, no. ¿Le pudieron decir qué tipo de veneno era al veterinario, hacer algún estudio? Yo en una segunda oportunidad volví a llevar a mi perra en horas de la tarde porque la seguía viendo mal y ahí el veterinario me dijo que seguramente, me dio el nombre de la droga, ahora no me lo acuerdo, pero es un veneno que se usa en los campos para matar a pumas y a zorros.